Así es, hay muchísimos temas en agenda todavía para estas horas de la noche, así que por supuesto les vamos a llevar toda la información más adelante. Tenemos también varias entrevistas, así que de inmediato empezamos con nuestros titulares. La policía presentó a Brian Yarmaz Buscamante, sindicado como el autor del crimen en el restaurante del Bob Gaucho en Barranco. El detenido ya se encuentra en la carceleta judicial. En Paita fueron hallados con vida los ocho pescadores reportados como desaparecidos en Altamar desde el pasado 23 de septiembre. La embarcación de los trabajadores presentó un desperfecto. Cuatro peruanos figuran entre las siete víctimas mortales del accidente de un bus en la provincia de Loja, en Ecuador. Consulado peruano coordina el traslado de los cuerpos. Afiliados a las EGTP se enfrentaron a policías y protestaron en las inmediaciones de un hotel en San Isidro, donde se llevaba a cabo una conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. En ATV+, el congresista Enrique Huón estimó que no hay necesidad para que se insista con la presencia del presidente Humala en el Parlamento y otras de las nuevas revelaciones por el caso Oscar López Menezes. Indignación en las redes sociales debido a que barristas y universitarios de deportes caricaturizaron la muerte del hincha aliancista Walter Hoyas.